La solución para disminuir la sobrepoblación de los perros y gatos callejeros, según la diputada local Cristina Tello Rosas, debería ser la aplicación de la eutanasia. También desea la entrega voluntaria para su eliminación, observación clínica, vacunación arteriálgica permanente, reconexión en guía pública de animales externos y atropellados para su eutanasia. Especialistas en el tema señalaron que antes de realizar una propuesta como esta, se debe de conocer el número exacto de animales que existen actualmente viviendo en las calles. Tiene que hacer el estudio totalmente bien profundo, no solo es hacer una acción o multiplicar una sola acción, se trata de una estrategia integral que conlleve varias acciones, que se tengan acciones medidas, cuantificables y a través de irle dando seguimiento a todas estas acciones. Para que un animal resulte candidato a la eutanasia, médicos especialistas aseguran que los perros o gatos, según sea el caso, deberán de presentar enfermedades altamente contagiosas o bien que su comportamiento sea demasiado agresivo. Entonces, perros obviamente altamente agresivos, no controlados, así que ya obviamente hayan llegado al punto de agredir a personas. Y claro que también que tengan alguna enfermedad. Pues mira, enfermedad también depende mucho, si hay enfermedades terminales altamente contagiosas, como puede ser moquillo. No obstante, antes de caer en este tipo de acciones, la propuesta es incentivar la medida de una tenencia regulada, es decir, saber cuántos animales tiene cada persona, quién es el propietario y si cumple con sus obligaciones. Tiene que ser responsabilidad de cada propietario, porque si no lo puedes hacer, simplemente no tengas perro. Te encantan los perros, no puedes pagar su salud, no lo tengas. Como la vacunación o la esterilización. Sin embargo, no se puede tener aislado el tema del bienestar animal. Ahí en el tema del bienestar animal es importantísimo tener las adopciones permanentes, las pláticas de tenencia responsable para evitar el tema del maltrato animal. Con imágenes de Edgar González, para Meganoticias, deciré Gil.